Como un muerto. ¿Ángel? ¿Qué estás haciendo? ¡Basta! ¡Se terminó! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¿Hot house en esta casa? No. Alerta por inseguridad. Mujer asesinada en su propio departamento. El hombre araña ataca de nuevo. He captado por nuestras cámaras ahora haciendo acrobacias. Señora, no le puedo explicar la cantidad de veces que esto sucede. No podemos hacer nada. Las comprendo, ¿eh? Uno nunca se acostumbra a la frustración. ¿Sabés qué? ¿Merecés que venga Eduardo? ¡Y te hagas mierda! No te digo ir al Caribe. Pero podemos ir a ver a Nati. Tengo ganas de ver a los chicos. si me pongo las pilas y me apuro un poco y en una de esas llego tarde. gracias. Bien. Bien. ¡Gracias!